Si no puse el azul, sube la arena, sube con ella Sube con ella, sube con ella, sube con ella Sube con ella, sube con ella, sube con ella Se pasa mejor, yo le voy a decir Me da la tabata, baby, tú me tienes la tabata No me encanta si se nota, y si no ya no estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se busque Y baila conmigo, sola conmigo Hey DJ, póngale la música, no she likes to go Si no puse, me da toco y me da toco y me da Only with me en vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh In the middle of the night ¡Suscríbete!